Hola, ¿qué tal? Soy David Martos. Estamos en el set de Quinótico, en el Festival de San Sebastián 2024. Un espacio posible gracias al apoyo de ICEX España, Exportación e Inversiones y financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación Gobierno de España. Además, es una entrevista que vamos a realizar en colaboración con Fred Film Radio. Nos vamos a decir que anfitrión de este recinto, José Luis Rebordinos, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien. La verdad es que estoy muy bien. Estamos arrancando la edición 2024. A estas horas, primeras horas del primer día de la edición, ¿cómo es la vida de un director de festival? ¿Qué pasa por tu agenda y por tu cuerpo en este momento? Pues mira, hoy fundamentalmente he hecho la primera entrevista a las siete y media de la mañana, que era grabada. A las ocho y media tenía una presencial. A lo largo de la mañana he hecho como yo creo que ocho o nueve entrevistas. He ido al velódromo que tenía que asistir a hacer una especie de pequeño encuentro con la prensa en las proyecciones de los niños, que es muy bonito ver a dos mil y pico niños bramando con dos robots, un robot perro y un robot persona que les hacen hablar a los niños y cantar. ¿Qué más he tenido? He estado también en otro set parecido a este de Movistar, haciendo también una entrevista. He estado recibiendo a varias personas que han llegado, incluso haciendo algún recibimiento abortado porque quien tenía que llegar no ha llegado. Bueno, bueno. Y luego ya prácticamente me he venido para aquí, eso ha sido. Es decir, que normalmente estos días son días de saludador, ¿no? Me dedico a saludar y de hacer entrevistas. Entrevistas y saludar gente, recibir gente, fundamentalmente es eso. Luego se ir animando, ya pues tendré que ir a hacer presentaciones de actos, de actividades y tal, pero para mí el festival no es muy incómodo, es bastante cómodo. Es cansado, me acabo muy cansado, pero ahora es más complicado para mis compañeros de los diferentes departamentos, que son un poco los que tienen que producir el festival. Decíamos fuera de cámara que los meses difíciles son los anteriores del festival, ¿no? Los tres meses anteriores son de gran actividad, supongo que porque habrá mucha presión organizativa para que todo salga, para que todo se pueda sufragar, evidentemente, y también habrá la presión de quien quiere estar, porque todo el mundo quiere estar en San Sebastián. Bueno, ahí hay, bueno, algunos... Yo quiero que esté Clint Eastwood y parece que no, no todo el mundo, pero bueno. Ah, lo has perseguido este año. No, este año no, pero lo hemos perseguido muchas veces. Ya está muy mayor, ya no tendría mucho sentido. Ya sabemos hace años que ya no lo va a hacer, porque lo hemos intentado. Sí, a partir de mayo el festival se dispara. Después de Cannes ya todo se dispara, porque tienes que empezar a cerrar las perlas. Ya sabes lo que va a quedar gordo para Venecia, San Sebastián fundamentalmente, porque Tejurait y Toronto no son un problema para nosotros y no son para Venecia. Y entonces ahí se dispara todo. Y fundamentalmente mi trabajo es, por un lado, conseguir dinero, por otro lado, conseguir en primera instancia qué nos enseñen las películas y en segunda instancia, si nos interesa, qué nos las den para San Sebastián. Y luego es verdad que hay mucha gente, sobre todo con el cine español, que quiere estar en San Sebastián. No todos pueden estar con películas. Y luego hay mucha gente que quiere venir, que llega un momento que no hay habitaciones de hotel. Entonces llega un momento, es muy duro porque tú te pasas el año intentando que venga gente al festival. Y luego llega un momento que estás diciendo que no vengan, que no vengan, que no vengan. Claro. Porque no tienes dónde meterlos. Hemos tenido días de habitaciones en María Cristina, veintipico, treinta habitaciones en cola, de gente que no podía entrar y tenían que entrar. Entonces, bueno, son meses de mucha tensión, de mucha complicación, eso que has cerrado se te cae, ese director que venía le cambian un rodaje y no viene, ese tipo de cosas. También le aparece una pequeña sorpresa a última hora como Pamela Anderson, que parecía que no podía y al final puede. Tienes un toma y daca continuo, no es un carrusel. Hablando del cine español, claro, no solo es que el festival tenga unas hechuras determinadas, que quepan cuatro películas en oficial o que la gente quepa en los hoteles, sino que también sería sano para la propia temporada de premios y de festivales y de estrenos que las películas también mirasen a otros festivales, aunque tú evidentemente quieras lo mejor, evidentemente, para ti y para tu festival. Pero debe haber para todos, ¿no? Yo soy muy frío para eso. De hecho, llevamos años intentando hacer visualizar a los productores Málaga y nosotros, que somos muy buenos amigos, que hacemos los Spanish Screenings, nos apoyamos, nos contamos todo, hay una relación de amistad real. Yo sigo insistiendo que es muy importante que un buen número de películas importantes del cine español salgan por Málaga. La película que va a los Oscars salió por Málaga, ganó por San Sebastián, no pasa nada. Yo estoy encantado por Isaki, que ganó cuatro premios, yo era jurado, ganó cuatro premios, se ha estrenado en una temporada donde hay mucho menos cine, es la película de Isaki que más recaudación ha hecho, va a los Oscars, está preseleccionada para los Oscars y luego acaba de nuevo en Made in Spain. No te olvides del micro, que si no, no te escuchamos. Perdón, hay un circuito estupendo empezando en Málaga y acabando en Made in Spain y dentro hay muchas cosas. Entonces, de verdad, es importante, como es importante que algunas películas salgan por Sitges, que salgan por Valladolid, que salgan por Gijón, que salgan por por Sevilla, San Sebastián no puede asumir todas las películas. Es imposible. Entonces hemos visto mucho cine, hemos visto casi todo el cine español de aquí a fin de año y se han quedado fuera películas que nos gustan mucho. Pero no podemos poner cuatro ya es a tope de cine español en la oficial. Y ha habido alguna, no me vas a decir nombres, ha habido alguna que tú hayas querido y que haya querido ir a otro sitio? Del otoño. Del otoño. O todas han querido venir primero aquí y luego han dicho, bueno, pues lo que se pueda. No, bueno, la única tal vez, Marco, que estábamos un poco hablando de ella, tuvo la oferta de Venecia y entonces, bueno, pues fue una salida estupenda. Las demás todas las hemos visto y bueno, pues casi todas. No voy a decir cuáles para no... Y bueno, pues no nos encajaban, pero hay películas que me entusiasman. A mí, por ejemplo, hay una película que es muy poco conocida, no sé ni si va a Sitges o a Valladolid, pero sé que va a alguno, que es la de Bodegón con fantasmas, que me parece una película súper original, especial, que me hubiera gustado tenerla. No sé si va a Abicine, fíjate a la que lo pienso. Pues es una maravilla, igual va a los dos sitios. Puede ser, puede ser. Y es una película maravillosa. A Sitges, me dicen por ahí que Sitges, sí. Pues es una película estupenda, es decir, súper original, tal, pero no teníamos sitio ya para ese perfil de película. ¿Y cómo es eso? Una película de Márquez Martínez es una película estupenda, que ha ganado un premio en Toronto, es decir, que hay muchísimo cine español que está bien. Y luego nosotros lo que intentamos es buscar esa película que encaja en San Sebastián. Cada festival es diferente. Y luego, en la sección oficial intentamos que sean representativas de diferentes formas de hacer cine. Si te fijas, las cuatro son súper distintas. Si tú coges Hicier Boyain, película de combate, película de combate, de denuncia, etcétera. Coges El Llanto, género. Género. Película de terror, aunque tenga otros recovecos. Pero sobre el género, puro y duro, de entrada. Coges la película de Albert Serra. Sería incapaz de clasificarla. Pero bueno, digamos que es una película de no ficción con el mundo de los toros por ahí. Es una película de Albert Serra, muy especial, que yo creo que va a dar para hablar largo y tendido, muy hipnótica, muy potente, que la está acabando ahora. Vamos a ver si llega con la copia final. Por favor, que llegue, que esto es el mar del lunes, el martes. Ahí estamos, ahí estamos. Y la última, Los Destellos, es un melodrama sobre una persona en el fin de su vida y otra persona que la acompaña. Entonces son cuatro películas absolutamente diferentes. Entonces dices, son las cuatro que nos han gustado. Son cuatro películas que nos han encantado que representan diferentes formas de hacer cine. Puede haber otra que igual nos gustaba mucho, pero se parece mucho a alguna de ellas o es el mismo tipo de géneros. Hemos preferido hacer ese tipo de... Creo que San Sebastián tiene que ser un sitio donde se muestre, sobre todo para el mundo exterior, para el mundo internacional, el tipo de cine que se hace. Y eso tiene que ser variado. Hay temas, por ejemplo, ahora que he mencionado Los Destellos, que están presentes y coinciden en las películas. La habitación de al lado también tiene este tema. La serie Rapa, que se ha estrenado ahora, tiene este tema. El final de la vida, la preocupación por cómo morimos. Costa Gabras, los cuidados paliativos. Efectivamente, iba a eso. Y luego también hay una conexión en el arranque de la programación entre Soy Nevenka y Emanuel, ¿no? Sí. Es un arranque... Esto está pensado así, ¿no? Que este arranque... No, no pensamos... Bueno, Soy Nevenka la elegimos para el sábado porque nos parecía la película, esa película que ponemos los sábados, que viene el ministro, que están un poco todos los patrocinadores. Una película como muy lucida para eso, ¿no? Y luego el arranque es que yo sé que ha salido muy dividida el Manuel. Tengo la impresión que con mejores críticas internacionales. Porque tú miras las críticas, ¿no? En cuanto sale la gente del pase estás ya con el Twitter. No, no. Yo todas las mañanas me desayuno... A mí me pasan todas las mañanas todas las críticas nacionales e internacionales. Me levanto a las 7 de la mañana para saber qué está pasando. Es muy divertido porque tal vez te dicen, uy, esta película ha entrado genial. Y dices, ¿ah, sí? Pues yo no lo he visto. Y dicen, no, es que el diario vasco tiene muy buenas puntuaciones. Y dicen, hombre, son 6 críticos. O al revés, te dicen, ¿qué mal ha entrado esta película? Y dicen, uy, pues sí, ha entrado muy bien. Entonces, claro, yo veo el panorama global. Mi departamento de comunicación me pasa todo. Es muy interesante. Por ejemplo, lo del Manuel estoy empezando a ver. Veo que en España no hay grandes entusiasmos. Sin embargo, en el extranjero hay críticas mucho más poderosas. Entonces, bueno, hay que ver el conjunto. La Modovar pasó al revés, ¿sabes? Sí. En Venecia. Curiosamente. Por eso que es interesante ver el conjunto. Y el Manuel, a mí es lo que me encanta. Bueno, yo creo que es sabido, lo he dicho en público muchas veces, me interesa mucho el erotismo en el cine, en la literatura. He escrito mucho sobre eso, en el cómic, etcétera. Y me fascina lo que ha hecho Grady One con el Manuel, ¿no? ¿Cómo ha cogido la novela original? Porque la película, no sé, creo que ni la ha visto, la película de Hugh Jadkin. Y como una película en donde los hombres quieren acostarse con el Manuel y ella consiente, lo ha convertido en una película donde es el Manuel la persona que desea y busca un hombre que de momento no parece que consiente, ¿no? Entonces, ¿me entiendes lo que quiero decir? Totalmente. Le ha dado completo entre la vuelta. Es una película que reivindica a la mujer no solo como consentidora, sino objeto que desea. No solo que es deseado, sino que también desea. Y cuando deseas, también te pueden decir que sí o que no, seas hombre o mujer, ¿no? A mí me da la película interesantísima. Creo que da para hablar mucho de ella. Entiendo que Manuel está aquí en buena parte por tu relación, diría yo, estrecha con Goodfellas, con Maraval. Y yo no sé si eso es una parte de tu legado, si es que vas a dejar un legado de aquí al futuro, ¿no? Que te has trabajado la relación con las casas de ventas, con las productores internacionales, que te has pateado, que has conseguido que os enseñen más de lo que enseñaban antes en París y en Londres. ¿Tú crees que eso en la hoja de él lo dejas cuando te vayas? Bueno, sí, pero porque es un proceso natural, ¿no? Es decir, yo siempre digo que en las diferentes direcciones que ha habido, Diego Alán, su gran papel fue convencernos a los ciudadanos de San Sebastián que era el festival de todos. Yo era un chaval. Entonces, aquello de que cada espectador encuentre su película, todos al cine. De pronto un festival que pensábamos que era de las clases, de las élites de San Sebastián, porque había sido así, empezamos a ir todos al festival. El mérito de Miquel Lola Ciregui, que es mucho más importante para el festival, con todo el respeto a Diego, es que lo convierte en internacional. Hasta que no llega Miquel, que es un hombre que conoce Los Ángeles, que ha trabajado en ETV en Estados Unidos y se va a Los Ángeles, fuera era un festival para Madrid y San Sebastián. Fuera prácticamente nadie sabía quiénes éramos, ¿no? Y nuestro legado, por llamarlo de alguna manera, que no es mío, es del equipo que estamos trabajando, pues es ese festival de todo el año, es ese festival que ha metido la industria de por medio. Y sí que nosotros nos hemos trabajado mucho, sobre todo, a la distribución internacional europea, ¿no? Bansal Maraval es un amigo personal con el que podemos hablar muy claramente de todo, con el que, bueno, llevamos dos años teniendo dos películas para mí muy importantes, una la de Miyazaki el año pasado y está en Premier Mundial, que son dos películas de Guzfelas. Él conoce muy bien el festival, es un hombre muy listo que sabe qué películas le puede ir bien a San Sebastián. Es decir, él te dice, bueno, ¿por qué voy a volver a Venecia? Que es un festival más importante que San Sebastián, lo tengo en cuenta de decirlo. No, no, está claro, está claro. Sería tonto si no lo dijera, ¿no? Pero él dice, bueno, ¿qué hago con Miyazaki de nuevo en Venecia? Si probablemente ese día solo van a hablar de George Clooney y tal. Entonces me vengo a San Sebastián y, oye, no te digo que San Sebastián ha sido la panacea, pero es la película de Mezequiel que más dinero ha hecho en todo el mundo. O sea, mejor cabeza de ratón que cola de león. Sí, nosotros nos gusta decir que somos los más pequeños de los grandes, siempre. Bien. Y a veces es bueno ir a un sitio más pequeño, pero de la misma manera que yo digo que San Sebastián es el festival más importante de España, sin lugar a dudar. Sí, claro. Pero a veces para una película, oye, para Isaac y la Cuesta, creo que acertó. Fue mejor ir a... Pero es que ahí también hay otra relación de cabeza de león y con la de ratón, quiero decir que las escalas se van combinando. Hablando del legado, te queda la edición 25 y la 26. Sí. Si no te pasa nada antes. Si no me he echado antes, si no me he echado. Tú vas a proponer un sucesor o sucesora. Bueno, mi idea es, quien tiene la facultad de designar al director o directora es el consejo de la dirección. Igual que me designaron a mí y me pueden, al ser una designación directa, pueden quitarme cuando quieran. Yo voy a hacer una propuesta a lo largo del año que viene y voy a explicar al consejo por qué esa es mi propuesta. Porque yo pienso que es muy importante que el director o directora ya conozca el festival desde dentro. Yo una vez que he sido director veo que si viene alguien de fuera lo va a tener complejo. Por las características del festival y de la propia ciudad, las propias características de Euskadi. Que es un territorio especial, con dos lenguas, que venimos de una situación compleja de violencia política, etc. Entonces yo voy a proponer a alguien. A mí me gustaría que el consejo, para la edición siguiente, ya lo haya nombrado. De tal forma que yo lo pueda presentar en el escenario del Cursal el primer día, como hizo Miquel conmigo. Y entonces luego, durante el último año, sea mi sombra, me acompaña a todos los sitios, aunque a quien yo voy a proponer conoce muy bien el festival, conoce casi todos nuestros contactos, etc. O sea que ya tienes el nombre en la cabeza. Sí, 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 lo tengo claro. ¿Y esa persona lo sabe? Sí, claro. Muy bien. ¿Y qué más características tiene? Pues que es una persona que llegaría al puesto mucho más preparada que como llegué yo, sin lugar a dudas, a todos los niveles. A todos los niveles. Que tiene una edad algo más joven que cuando yo llegué. Y que a mí me gustaría... Yo no soy, eh. No me lo ha dicho. Y bueno, pues que puede que sea una mujer, ¿no? Pero insisto que eso va a depender del Consejo de Administración. Cuando yo fui nombrado, a mí me propuso O'Donnell Orza, y el Ministerio de Cultura propuso otra persona. Entonces presentamos dos proyectos y me nombraron a mí. Puede pasar exactamente lo mismo. Es decir, insisto, es decir, que el Consejo está en su derecho de tener sus candidatos, faltaría más. Pero yo voy a explicar por qué creo que conozco a la persona que sería la idónea en este momento para asumir la función de directora del festival. Y ya casi para acabar, una pregunta sobre la producción española, ¿no? Cine y series, porque aquí vienen series muy potentes. Hemos visto alguna que todavía no podemos decir que la hemos visto, pero la hemos visto. Alguna muy buena, muy buena. Que está muy bien. Bueno, ¿en qué punto estamos como país en la producción de cine y de series? Yo creo que muy interesante, porque nosotros hemos visto muchas series, incluso series que no son para nosotros, series comerciales que están muy bien. Pero si os fijáis, nosotros buscamos sobre todo series que tengan, pues que normalmente son hechos por directores o directoras de cine, que tengan ese componente de tener una puesta en escena más cinematográfica y menos pensada para la televisión. Bueno, yo creo que este año hay una serie, que es la de Ruiz Orogoy en Casto de Venecia, que es maravillosa, maravillosa. Yo me la vi en dos partes sin interrupción, con un pequeño descanso, y me pareció una joya. No estuvo en San Sebastián, porque eran siete horas y pico, y eso nos suponía a nosotros quitar un día entero de proyección, y eso era o victorio eugenio principal, o cursar o victorio eugenio. Pero Barbera no tuvo problema, ¿eh? Barbera dijo que sí. No tuvo, no tuvo. He hablado mucho con Barbera de esa serie. Sí, sí, pero tuvo problemas por esto, pero le encantó también y le hizo un hueco, ¿no? Sí, sí, sí. Le hizo un hueco. Pero nosotros tenemos tres series muy potentes. Querer, como estas no son a concurso, puedo hablar. Querer me parece una joya. Creo que querer es una pasada, es una pasada. Además, se mete en un berenjenal. Que a mí cuando me contaron el argumento, yo le decía a Domingo Corral de Movistar, decía, ¿pero qué me dices? No hay quien haga esto en serie. Una mujer que va 30 años casado con alguien y le denuncia por abuso sexual. Uf, uf, es espectacular. Es muy buena. Es una película que, obviamente, hay gente más positiva y menos positiva en la serie. La serie tiene grises, no es una serie de blancos y negros. Todos los actores están muy bien. Bueno, Nagore Aramburu, yo le decía de bromas, le digo, si ahora no te llaman de todas las productoras españolas, retírate, porque creo que está en el papel de su vida. Está increíble. Todos, Pedro, Iván, Miguel. Todos, todos. Es una pasada. Es una serie que todo está en su sitio. Yo, adicto de Giner, para mí es una sorpresa. Una película, una serie valientísima, porque habla de su propia vida, que es, los que le conocemos, la conocemos, es muy dura, muy heavy. Alguien que estuvo enganchado al mundo de las drogas, que era homosexual, que vivió esa locura de la droga, la promiscuidad, todo eso está contado en la película. Y luego, además, para ser su primera película, bueno, cuenta con Elena Trapé, también, pero realmente está muy, muy bien. Y por último, una serie que yo creo que va a sorprender, que es Celeste, porque se van a encontrar... Que también he visto. Yo es que la serie ya la he visto todas. Bueno, que creo que es una serie muy maja. Sí, sí, sí. Y que va a demostrar que Diego San José no solo tiene un vis para la comedia espectacular, sino que puede hacer cosas con sentimientos. Y además estoy convencido que Diego San José va a empezar a alternar la comedia loca, que le encanta con este tipo de películas, con también una Carmel Machi estratosférica, pero ahora no vamos a descubrir a Carmel Machi. Y que hace interesante una inspección de Hacienda, que eso es muy complicado. Bueno, pues terminamos ya, pero nos queda la pregunta de Filmin, que es una marca que... unos compañeros, una plataforma que conocemos muy bien, que lo que quiere preguntar este año a las personas que pasan por este set es a qué director, a qué actriz, a qué actor te gustaría agradecerle o rendirle un tributo por encender tu amor al cine, por aumentar tu amor al cine. Lo estoy pensando un poco, porque... ¿puedo decir varios? Sí, claro. En cierta época de mi vida, el Steven Spielberg de Tiburón, sin lugar a dudas. Un poquito más tarde, Ozu y Dreyer, sin lugar a dudas. Y Berman, sigo viendo sus películas y no hay una que no me siga pareciendo maravillosa, pero ni siquiera de Dreyer las que ponían mal me siguen pareciendo maravillosas. Y luego una película que adoro y que me ha vuelto loco y que cada vez que la veo, mi amor al cine crece, es mi vecino Totoro de Miyazaki. Mmm, Miyazaki. Qué pena que no pudiera venir el año pasado. Sí, pero una pequeña anécdota. Sabes que dicen que es muy complicado estar con él y entonces conseguimos, gracias a este amigo avanzal maraval que distribuye sus películas, conseguimos que nos recibiera Lucía, la subdirectora y a mí y nos dedicó casi una hora con Suzuki, con el productor. Pudimos ver la pequeña guardería que ha creado y diseñada por él donde están todos los niños de la compañía. Qué guay. Pudimos ver dónde trabaja y las zapatillitas que tiene que llega, se quita los zapatos y se las pone en una mesa diminuta para trabajar con su ayudante al lado. Pudimos ver el bar donde se toman, por cierto, nos sacaron café, es una sorpresa. Siempre suelen tomar té, aquí sacaron café. Bueno, pudimos conocerla y estar un rato largo con él y Suzuki, que es el productor que es divertidísimo. Suzuki es muy divertido. Los dos tienen mucho sentido del humor, es muy curioso. Y bueno, no pudo venir, que fue una pena, pero luego tuvimos, Lucía y yo, ese momento. Yo soy muy poco mitómano, pero es que creo que soy más mitómano de Miyazaki y de Ghibli que de las grandes actrices o actores. Pues José Luis Rebordinos, director del Festival, gracias. Y a por la edición, que salga todo muy bien. Muchas gracias. Gracias. Ha sido una entrevista. Gracias para Kinótico, primera con K, segunda con C. Seguimos en el set.